Música Con polleras coloridas que representan los matices del Caribe, cabellos trenzados que narran caminos de liberación y sonrisas que venden alegría, cocada, enyucado y hasta caballito, con ese gran encanto nos cautiva la mujer palenquera. Una compañera me dijo, Amparo, en el comercial de Kevin Flores necesitan una palenquera. Y yo, no, pero si yo no soy palenquera, yo soy chocuano. Y yo, no, pero si tú eres palenquera porque lo tienes todo, color, cuerpo, o sea, la idea es que tú hagas el papel. Y me presenté en el casti que tenía Kevin Flores y fue elegida como palenquera, de tres, de cuatro años. Entonces en ese tiempo así lo mi compañera, Amparo, ¿por qué no hacen el papel de palenquera en la fiesta de independencia? Así como hace dos siglos el barrio Gersemaní fue testigo del grito de independencia, hoy sus calles se deleitan con las alegres voces de estas bellas mujeres. Como una homenaje a ellas, porque son unas mujeres trabajadoras y luchadoras, y aquí estoy. Y mucho respeto para ellas, de corazón. Con su sabor y tumbado característico, no podía faltar la mujer palenquera en la celebración de nuestra independencia. El pueblo cartagenero le doy mi mensaje, que tienen que gozar la fiesta con calma, con paz. Ajá, y cuando me vean ahí que me compran las alegrías.